¿Está parpadeando esto? Ahora sí. Hay un franco tirador allí abajo, mirándose aquí. Creo que hay dos entonces, el que está allí, sí, sí. Hay uno de las que es el ruedador, ¿no? Sí, es el que estaba allí. ¿Está el ruedador? No, bueno, el de la bombilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, se te ha cascado hoy, mi hija, me ha dicho. ¡Suscríbete! 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 Así que van todos por allí, eh Así que van todos por allí Ahí se ha resucitado No puede andar para adelante, tío Ha revivido aquí la tinchera La tinchera? He visto la tinchera que estaba quedando Sí, pero venimos por andando, se metió la tinchera y ha dicho revivo ¿Cuánto eras? Están aquí delante ¿Cuántos son? Cuidado Por aquí Una, dos y tres En la tinchera hay uno, eh Sí, sí Ahí Ahí no salió antes Es que arriba también hay más gente Que no podemos estar mucho de la tinchera Ya, pero ahora se ha sumado Sí, pero desde el fondo, de la otra tinchera Sí, pero desde el fondo, de la otra tinchera Que estaba aquí dentro ¡Tocadlo! ¡Tocadlo al que ha entrado ahí a Danger! ¡Tocadlo! Están ya adentro Ha venido uno corriendo ¡Tocadlo a ese! Que lo he matado Venía corriendo, matando a todo el mundo con la pistola Y desde aquí le he metido Sin pelarme, vaya Están por todas partes, tú Joder Soló Que mató El Sló ¡Suscríbete al canal!